¡Suscríbete! Me siento feliz, chiquito feliz, ¿qué pasa? Me llena de amor Canto, danzo, salto porque 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 me llena de amor Los que confían en Jehová, Dios fuerza le dará Los que confían en Jehová, Dios fuerza le dará Correrán, correrán y no se cansarán Correrán, correrán y no se cansarán Los que confían en Jehová, Dios fuerza le dará Los que confían en Jehová, Dios fuerza le dará Saltarán, saltarán y no se cansarán Saltarán, saltarán y no se cansarán No se cansaran No se cansaran No se cansaran No se cansaran Los que confían en Dios Los que confían en Jehová Correrán, saltarán y no se cansarán Correrán, saltarán y no se cansarán 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 Gloria a Dios, ¿cuántos saben que también los niños tienen cosas porque agradecerle a Dios, hermano? Gloria a Dios, por eso Gustavo estaba salte y salte Gustavo, ¿tú tienes algo por qué agradecerle a Dios? Sí Le doy gracias a Dios que me dio mi familia Me dejó ir de la iglesia Y que me pudo proteger Porque Dios está con nosotros Porque nos dio salud ¿Hay algún niño aquí que quiera darle gracias a Dios? Que quiera que le preste el micrófono, juguito Porque me ha protegido de todo peligro en la escuela Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!